Este fin de semana a través de medios de comunicación se dio a conocer la triste noticia de que la reconocida chef Lucía Josefina Sánchez Quintanao, mejor conocida como Chepina Peralta, había partido de este mundo. Jorge Fernández Uyerno confirmó esta noticia al equipo de El Heraldo México. Chepina cumplió 90 años el pasado 20 de octubre. Jorge le mencionó al medio citado que Chepina afortunadamente pudo partir de este mundo rodeada de sus familiares y con mucha paz. La carrera de esta famosa chef se remonta a muchos programas de radio, televisión y recientemente ella fue parte de un diario como columnista. La última publicación que realizó la hizo el 12 de marzo. En esta se puede leer. Ha venido a mi corazón un sentimiento de gratitud y me ha hecho pensar en todas las personas con las que me he encontrado en el camino de mi vida. Los compañeros de trabajo, directores de cámara, camarógrafos, floor managers, utileros, iluminadores, escenógrafos, guionistas, asistentes personales, patrocinadores. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas que participaron en mis programas de televisión? Y lo que sale de mi corazón es decir gracias. El trabajo de la chef Peralta se extendió también en el mundo editorial. Ella no solo publicó revistas de cocina, sino que también escribió 13 libros. Entre ellos destacan los niños cocinan. Rápido y fácil 60 menús para todo el año y muchos más. De igual manera la noticia de la pérdida de la chef fue confirmada por el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. A través de un tuit ellos lamentaron la pérdida de la pionera de programas de cocina en la televisión mexicana. En sus redes sociales ellos escribieron. Un ícono de la televisión, pionera y promotora de la gastronomía mexicana. A través de sus espacios en televisión y radio, Chepina Peralta perdió la vida hoy. A los 90 años enviamos nuestras condolencias a la familia y amigos. La familia de Chepina Peralta ha sido muy discreta en cuanto a los detalles de su pérdida. Aún así varios medios de comunicación afirman que ella partió de este mundo por causas naturales. Chepina Peralta nació en la Ciudad de México el 20 de octubre de 1930. Ella inició su carrera en 1967. Para la década de los 60 ella tuvo que utilizar sus conocimientos de cocina tradicional, ya que tenía un segmento de 15 minutos diarios en la televisión abierta. Como muchas amas de casa en la década de los 60, era como Chepina Peralta describía su incursión en la cocina. Para 1972 Chepina Peralta ya estaba tomando clases con diferentes chefs, realizando diferentes viajes para poder perfeccionar su técnica, incluso asistiendo a lecciones de nutrición en el Hospital de la Raza. El número de programas que ella realizó es totalmente incierto, pero aproximadamente se dice que realizó más de 7.300 en inmersión Canal 13. Entre sus programas de televisión más famosos se encuentran la cocina de Chepina, cocinando con Chepina, Chepina en tu cocina, su menú diario y sal y pimienta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.